Inolvidable primavera aquella en que te di mi amor y latir por vez primera en mi corazón enamorada te esperaba amar acariciando una ilusión una pasión de cuerpo y alma y dicha y dolor una palabra le di, una palabra me dio amarnos siempre los dos y no dejarnos jamás a una promesa de amor que nadie pudo quebrar con juramento de azar que fue verdad Inolvidable primavera aquella en que te di mi amor y latir por vez primera en mi corazón 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 en mi corazón